Y bueno amigos como estan y sean bienvenidos una vez mas a este canal de Giovannianes El canal deportivo mas activo de todo Honduras Y pues bueno antes de comenzar con este video les quiero mandar un saludo a las personas que se lo ganaron del video anterior Así que un lindo saludo para Alexander Escalón Otro pequeño saludo para Piercy665 Y el ultimo saludo es para Casa Fanto Si tu quieres ganarte un saludo déjamelo saber en la caja de comentarios ya que voy a estar eligiendo a 3 personas Y dicho todo esto amigos comencemos con este video Pero antes de comenzar amigos permítanme decirles que dejen 700 likes en este video Esa es la meta que les voy a proponer Solo voy a elegir uno o dos videos a la semana para proponerles una tasa de like Para que tengamos una tasa elevada Ya que yo se que la comunidad y la familia que tenemos en este canal es bastante grande Y pues bueno comenzando hablando de la primera información deportiva que les tengo para este video Es acerca de la gran final de la liga hondureña Osea como ya vimos falta la vuelta de la final de la liga hondureña entre el Real España y el Motagua Pero que es lo que esta pasando Acaban de actualizar el nuevo horario que tendra este dicho partido Y lo cual amigos que lo cambiaron una hora antes Osea para las personas que estan esperando ir a esa gran final de San Pedro Sula Tendran que ir al estadio olimpico metropolitano a las 3 de la tarde Porque el partido amigos se fue oficialmente para las 3 de la tarde Así fue como el España lo propuso Yo creo que el Real España lo que anda buscando con este cambio de horario Es afectar al futbolista motagüense a la calor de San Pedro Sula A la humedad Ya que recordemos que Tegucigalpa es un poco mas fresco que San Pedro Sula Porque San Pedro Sula es uno de los lugares mas calientes que tenemos en todo el país Por lo tanto el Real España como ya viven ahí Entrenan ahí Precisamente andan buscando esa desventaja para Motagua Así que para las personas que estaban buscando este partido Que en un inicio estaba preparado para las 4 de la tarde Se cambia de horario para las 3 de la tarde Así que amigos Espero que algunos de ustedes que estoy viendo este video Ya vayan apuntando su nueva agenda Porque tendrán que ir al partido hasta las 3 de la tarde Pasamos al siguiente tema Es un tema bastante divertido Podría decir Porque dos de los periodistas mas queridos de todo Honduras Se acaban de reencontrar a las afueras del Estadio Nacional Chelatucles Gracias amigos El halcón Que todos lo conocemos Por una de las famosas frases que tiene Que todo el mundo sabe que lo quiere bastante Hay muchos fanáticos que tiene el halcón Que es grande el fando que tiene este periodista Y se encontró con otro de los mas queridos de Honduras Como lo es Relly Maradiaga Todos sabemos que al ámbito deportivo El que mas O uno de los que mas quiere el país hondureño Es a Relly Maradiaga Por esos toques de rally Que nos dejan bastante asombrados Que nos ponen los pelos de punta Con esa narración que tiene Ese profesionalismo que tiene Relly Maradiaga Para relatar una historia Es muy bonito Entonces Creo que dos de los grandes periodistas Mas queridos que hay en Honduras Se reencuentran en este momento Lo que pasa amigos Que este reencuentro Tuvo un poco mas de ámbito deportivo Ya que como vemos el halcón Esta portando la camiseta del ciclón azul Para apoyar a su equipo En esta final de ida Mientras tanto Relly Maradiaga Iba porque tenia que trabajar Tenia que trabajar Para el canal de Televisentro Por lo tanto Uno iba al trabajo Y el otro iba pues a disfrutar Un fin de semana De un gran partido Lo que pasa amigo Es que el halcón No dudó en preguntarle A Relly Maradiaga Acerca de cual equipo era A que equipo le iba Y pues como todos saben Los que apoyan El ámbito deportivo Siempre tratan de mantenerse Al margen De no decir a que equipo Apoyan en la liga nacional Entonces Relly Maradiaga Decidió decir Que era de selección nacional De Honduras Así como Salvador Narrala Viene diciendo Que el apoya a la selección Y a ningún equipo nacional Entonces creo que Relly Maradiaga Hizo bien en ese aspecto Porque hay muchas personas Que no entienden Que todo el mundo Tiene derecho De apoyar un equipo De la liga nacional O de cualquier liga del mundo Obviamente yo se que Muchos no entienden Este aspecto Y por apoyar un equipo Piensan que es Que le van a dar Todo al equipo Que le van a apoyar Desde todo lo que hagan Y no es ese caso Entonces Relly Maradiaga Y el halcón Se encuentran en un momento épico Ahora amigos Pasamos al tema Que yo creo que Más paja se ha hablado En los últimos tiempos Y lo digo de esta manera O sea Más paja se ha hablado Porque la verdad amigos El Olimpia no sabe A qué hacer con su nuevo entrenador Entonces En este momento Permítame decirle Que pongan el hashtag Paja en los comentarios Porque Amigos Eso es lo que se está manejando En la liga nacional de Honduras Porque el Olimpia Tiene tres candidatos Desde hace un mes De los cuales Podrían tomar el cargo Del banquillo técnico De los merengues Lastimosamente Todavía no tienen Ese entrenador Que pueda aportar Y pueda darle Algo bonito A la Olimpia Como ustedes saben Los que más están sonando Son Ramón Maradiaga Y Salomón Nazar Mucho se manejaba La posibilidad De Pedro Trollio Pero como yo hablé En un video 100% dedicado a esto Pedro Trollio Es de los que menos Probabilidades tiene De volver al país Sonureño Aquí amigo Pedro Trollio Después de pasar Por la liga argentina Para volver a la Olimpia Como sabe Que la Olimpia Lo necesita Él quiere cobrar Bastante dinero Por eso Porque ya le dio Bastante títulos Entonces él cree Que la Olimpia Lo necesita más a él Que él a la Olimpia Pero bueno El cargo va a estar En la disputa Entre Ramón Maradiaga Y Salomón Nazar Muchas de las personas Quieren que Salomón Nazar Sea ese nuevo entrenador De la Olimpia Ya que ya le conocemos Todo lo que hizo Con el Victoria Levantó el Victoria Lo que hizo Con los lobos De la UPN Obviamente Esta sería una De sus primeras experiencias Con un equipo De primer nivel En el país hondureño Yo sé que lo haría Bastante bien Es un gran entrenador Es un entrenador Que con pocos jugadores Te puede hacer muchas maravillas Y eso es un punto A favor de Salomón Nazar Pero en el caso del Primi Es un entrenador Que tiene una trayectoria Bastante extensa Dirigió muchos equipos Entre ellos El Motagua Ahora mismo Que acaba de terminar Con el Platense Que lastimosamente No pudo salvar La categoría Con el Platense Y creo que Por ese tipo de razón Muchos de los fanáticos De la Olimpia Piensan que el Primi Maradiaga No tiene las condiciones Exactas para poder dirigir A este equipo olimpista Yo les digo amigos Los dos son muy buenas opciones Lo que si les digo Es que Primi Maradiaga Tiene más experiencia Tanto como en la Liga Nacional Como ligas internacionales O sea Ligas como la Liga de CONCACAF La Champions de la CONCACAF Que son ligas Que creo que el Primi Ya sabe como manejarlas En el caso de Salomón Nazar Sería como sus primeras experiencias Y pues ustedes saben Que cualquier entrenador Con sus primeras experiencias No sabe que es lo que Se puede encontrar En el exterior El nivel del exterior El nivel de Costa Rica El nivel de Guatemala Que ha crecido últimamente bastante Y pues bueno Salomón Nazar sería como El más básico Pero también está al nivel Para dirigir la Liga Nacional Que yo creo que El Olimpia lo que anda buscando Es hacer un buen papel En la Liga de CONCACAF Y también ganar La Liga Hondureña Bueno No sé lo que opinan ustedes amigos Dejen en la caja de comentarios A cuál le van ustedes A quién le van a votar Si le votan al Primi O le votan a Salomón Nazar Ya que voy a estar Leyendo todas sus opiniones Antes de continuar Con el último video Para este video amigos Permíteme darles Mi código del Fornite Ustedes tienen que poner En la tienda del Fornite El código Giovanni Así como lo ven en pantalla Todo en mayúscula Con este código Ustedes estarían apoyando Este canal No tienen ni siquiera Gastar dinero Solamente ponerlo En la tienda del Fornite Y cuando se cambie De temporada en el juego Y usted es de esas personas Que compran el pase de batalla Todas las temporadas Solamente poner el código Y comprar el pase de batalla Estarían apoyando bastante A este canal deportivo Además Soy un Hondureño Como ustedes Y me gustaría mucho Que me apoyaran En ese código del Fornite Ahora pasamos Al último tema De este video Y ahora si hablaremos Acerca de la selección De Honduras Y la dura baja Que tendremos En estos preparativos Obviamente esta baja No es para siempre No se va a perder La Nation League Solamente será Por algunos momentos De entrenamiento Que tendrá la bicolor Lo que si les puedo decir Amigos Es que se va a perder Conocer mejor A Diego Vázquez Conocer mejor A sus compañeros Yo se que ya conoce La mayoría Porque esta persona Es David Flores Amigos El caso de David Se tuvo que pronunciarse A la FenaFood Ya que con el siguiente mensaje Dijeron lo siguiente Se sometió al procedimiento Médico Abulsión El primer dedo Del pie derecho Al estar padeciendo De un trauma Que le provocó Un hematoma Subungual Y desprendimiento Del techo Ungual Que le ocasiona Dolor al jugador Bueno David Flores Amigos Estaría de baja Por lo menos Hasta el sábado O el domingo Ya que el jugador Necesita reposar Eso no significa Que se va a perder La Nation League Solamente será Por unos días Y esperemos Que el lunes Que sería la vuelta De los entrenamientos Regrese mejor Que nunca Para ponerse en marcha A los mandos De Diego Vázquez Amigos David Flores Para mi Es una de las mejores Jugadores Que tenemos en Honduras Yo creo Que sería una baja Bastante sensible A la selección En caso de que No se recupera Al 100% Ojalá que esté Al 100% Para la Nation League Ya que es un gran jugador Bueno También otra cosa Que hay que informar Acerca de la selección Hondureña Es que la Bicolor Contó con esta segunda Semana de trabajo Con las novedades De Luis Palma Ya que Luis Palma El delantero De la Arizona Arribó a Honduras Hace una semana Lastimosamente Él dijo Que venía de vacaciones Al menos un tiempo Para estar con sus familiares Que no veía Desde que se marchó Hacia Europa Entonces Él se acaba de sumar A los trabajos preparativos De la H Del mando de Diego Vázquez Esperemos que este jugador Se adapte lo más rápido posible Al esquema de Vázquez Ya que para mi Es uno de los jugadores Más importantes Por como viene El momento Que está viviendo en Europa Y yo creo que Luis Palma Tiene muchas características Para ser importante En CONCACAF Así que esperemos amigos Que este jugador No decepcione Y meta muchos goles Así como se le caracteriza Con esos goles De larga distancia Tiro libre Y esperemos que sea Ese jugador diferente En la selección hondureña Entonces amigos No se lo opinan ustedes Espero que a la selección Le vaya muy bien En estos trabajos preparativos Que nos traigan Muchas cosas nuevas Y bueno No se lo opinan ustedes Que piensan acerca de la selección Que esperemos que pronto Pues estemos viendo Algo diferente Con el mando de Vázquez Así que amigos Yo con esto me despido El día de hoy Yo soy Giovanni Yanes Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!